El regreso de Julissa a los escenarios Gracias Gracias Bueno Pues cuando me hicieron El favor de invitarme A esta reunión Yo les dije, es que como Mis compañeros han tenido 300 hits Y yo solo tuve uno Entonces, yo quedaba Pues aquí estamos Con todo gusto Y sobre todo un lugar así Maravilloso donde todo es mágico Hola, ¿qué tal? Pues Nuevamente, nuevamente un gusto Estar aquí O sea, próximamente en el Auditorio Nacional Actuando junto a estos grandes artistas Que a mí me da mucho gusto Mucho Mucho Alegría, mucha alegría Porque Siempre les he reconocido como Grandes artistas que Del rock and roll O sea, de la música que Que le gusta Al público Y que afortunadamente, gracias a Dios La música se ha conservado A través de los años Y esto está demostrado Con Con el éxito Que Que se ha tenido En este tipo de eventos Entonces Muchas gracias a ustedes Por asistir Y por promovernos ¿Eh? Gracias No, qué bueno Qué bueno que estamos aquí Compartiendo con nuestros compañeros Que Hacía Un buen tiempo Desde que hicimos La obra de teatro Y buen rock esta noche Hicimos Tú Eh Roberto y yo El año pasado El año pasado Entonces cantamos juntos ahí Por primera vez Fue muy, muy excitante No, es que tú te lo pegas así ¡Eh! Entonces Vamos a estar el 10 de mayo Aquí nos esperamos Ojalá nos vaya bien Y le paso el micrófono ¡Rica, Guzmán! Eh, estoy Estoy Sumamente Sumamente aconmojado 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 Por todos Mis colegas Que no querían venir antes Y ya nos invitamos Y están con nosotros Me da mucho gusto Va a ser un evento Único Porque después Cada quien se va a dar caso Pero Ustedes también están invitados Creo que ya hasta Les dieron Trenciar para poder ¿No? ¿Sí o no? Todos para mí No les han dado nada Tendrán que comprarse Pichiboleto Ok César Costa Bueno Mucho Mucho gusto Estar con ustedes Bienvenidos Y la verdad Es un placer Para mí ha sido un gusto Poder hacer esta Doceaba Ya Eh Presentación En el auditorio Que como bien ha dicho Sergio Gabriel Es un Es un lugar extraordinario En toda Latinoamérica Y en el mundo entero Y esta es una ocasión Para poder tener Nada menos que a Julissa Una querida compañera Gran actriz A Roberto Jordana A Beni De los Yaqui Fuimos compañeros En la Compañía discográfica Hace muchos años Con los Yaqui Con un éxito extraordinario Y bueno Y compartir con Enrique Que ya lo hemos hecho durante Creo que 60 años Más o menos No, no, no Menos, menos No, 60 ¿Tú hace 60 años que empezaste? Sí ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo más? ¿Cómo más no? Creo que sí Te quitas la edad ¿Y se lo pongo a quién? Alejandro Le damos 5 años cada uno Ah, sí ¿Van a cantar juntos? Sí 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 Pero Él un poquito antes Y un poquito después Sí Pero casi juntos Es el mismo genario Casi juntos Pero tenemos un baile hawaiano Que hemos venido preparando Desde hace 6 meses Que nos sale de maravilla Mi fauna de pasto Bueno Esas pláticas personales Las podemos platicar tú y yo aparte Hay mucho pendejo metido aquí ahorita Para que yo me ponga a opinar de las operaciones de Alejandro ¿Sabes? Hay muchas noticias Vamos en el hospital Supongo yo Supongo yo Que debe ser un aplauso muy bonito para todos nosotros Porque tenemos muchos años buscando a ver quién me aplaude más que el otro Entonces ese día vamos a estar un chingo de gente que nos va aplaudiendo Entonces esperamos Yo voy a estar encantado de compartir con ellos el escenario esa noche Todavía no sabemos qué va a pasar Pero creo que va a salir muy bueno En nuestro idioma La música que a todos nos encanta Que es el rock Y la música de aquella época Se habla en español Y será un chingadazo Ya está haciendo ¿no? Por tantas views Espero que Bueno ya Si de Lucila y de esta niña Edith Marques Edith Marques Claro Y Calipa Y Calipa Ya está haciendo la casa No mira con Alberto Vázquez vamos a Los Ángeles Hicimos muchas fechas en el auditorio Hicimos una gira muy grande por todo el país Y bueno así como hay conceptos donde hay unos contemplados Antes de eso hicimos la caravana del rock Con otros artistas y otros grupos Pero esta gira no está contemplado él Se llama Los Grandes del Rock Y tenemos a los seis más grandes afortunadamente Mi querido Froylan Seguimos siendo amigos de Alberto No hubo ningún distanciamiento Porque sé que por ahí va la pregunta Seguimos siendo amigos de él Hay muchos planes también con él Para seguir con la gira Pero como dice Sergio Esta ocasión creamos otro concepto Él también tiene otro compromiso con otro artista Entonces nos respetamos sus compromisos Pero todo en muy buena forma y muy buena manera Ahorita para planearlo Pero se va a grabar Y posiblemente si se logran conjuntar las compañías Saldrá un disco conmemorativo el 10 de mayo Pues el 10 de mayo nos esperamos a las 8 y media en el auditorio nacional Hay precios desde 250 pesos para que todas las madres mexicanas puedan venir Es una buena idea para una serie Sí, definitivamente No ha habido ninguna propuesta definitiva Pero la idea existe, ¿no? De poder hacer una historia en la que Cómo se inició el rock aquí en México Y cómo seguimos funcionando Después de 60 años Es un privilegio, la verdad Poder estar en el escenario Comunicándonos con este público Que ha sido realmente maravilloso Con el rock and roll y con todos nosotros Y que ha sido uno de los cimientos importantísimos En nuestras carreras Así es que es buena idea Es buena idea